Hola, hola, ¿qué tal? Presentando una canción de Los Regleros Una besita que se llama Como Quiera Si Gulliver Encerrar la melodía y empecemos octabeo aquí en sol Llevo un adorno y empiezo aquí en Mi Y otro de aquí de Si Por lo menos y por lo menos metió el tonillo Y el final está simple Y esto Y esto Y esto Y esto Y lo vemos en particular Qué Benas, ya estamos Aquí estamos Muchas gracias 10 horas 25 horas Ya estamos De las n horas Fecha a la final Bien